Música Abrimos el tercer bloque, nuestra edición de mitad de semana, miércoles 10 de junio con buena música y a continuación los invitamos a visitar la capital de la provincia de Entrarreana o si están ahí, ya fueron a Paraná por algún motivo que justamente los convoque a esta ciudad tienen que ir a calle Wally Woychú 13 a pasitos de la peatonal para elegir la moda más femenina de Paraná la mujer de Paraná se viste en Orel y la mujer de la región también donde está toda la moda femenina, donde está sweet con toda la dulzura que caracteriza a esta marca yo ya les he contado en otras oportunidades que hace 5 años que subí la cara de ese local comercial entonces los invito a que vean este video este invierno me pongo cosas lindas para verme bien En Orel, calidad y buen gusto en prendas de mujer también nuevas colecciones en carteras, calzados y accesorios Llévatelo todo con tarjeta en 12 cuotas sin recargo más 15% de regalo para tu próxima compra En Orel es temporada de abrigos y abrazos A continuación presentamos una entrevista que los va a entretener y los va a informar no se pierdan lo que viene a continuación Estamos desde el club de campo en Libertador San Martín con Darío Gorocito de procedencia cordobesa profesional y profesor de golf que tenemos en este club de campo es un gusto Darío realmente conocerte y que nos cuentes que es lo que vas a estar realizando desde este lugar a través de tu profesión y obviamente como docente Bueno, muchísimas gracias por darme la bienvenida ahora vamos a realizar muchas cosas en el tema del golf vamos a estar como profesional y como profesor de la cancha así que bueno, los invitamos ya a todo el mundo para que venga a participar en este deporte Bien, bueno, algo autorreferencial, algo referido a tu persona sos cordobés, es el dato que tenemos y sos profesional y sos profesor de golf ¿Cuándo comienza el golf a formar parte de tu vida? ¿Cuándo entras a este mundo? Bueno, yo soy de Anfunes, de la provincia de Córdoba que queda en una localidad de 120 kilómetros hacia el norte de la provincia lo conozco al golf, primero fue de chico y después ya para profesional cuando ya empecé a jugar muy bien como amateur obteniendo varios torneos y después ya la gente me preguntaba ¿por qué no tiraba como... me hacía profesional? así que bueno, después ya decidí de renunciar al handicap que a nivel nacional como amateur y después participar como a nivel rentado que sería el profesional Claro, bien Bueno, buenísimo y te tenemos acá te tenemos... estás accesible a todo el público a ver, ¿a quién podés o a quién se dirige tu llamado y tu invitación para aprender a jugar golf? ¿Qué personas son las que pueden jugar golf? Bueno, a eso está no tiene ni edad ni techo de edad ni de geno así que puede venir niños, por ejemplo los domingos a las 15 horas vamos a estar realizando la escuela de menores vamos a las clases tanto de personalizadas como grupales lo voy a estar dictando los días de semana también hay un horario por la mañana un horario por la tarde o sea de 9 a 12 habíamos pensado y de 13 a 30 en adelante se pueden venir contactarnos acá en el club o llegarse personalmente para coordinar los horarios los que pueden que vengan un grupo de amigos que vengan solos los que quieren comenzar los que ya están ya tienen su juego para perfeccionarse que se pueden llegar que de acá le vamos a ayudar para que puedan aprender y conocer el golf bien básicamente las clases son personalizadas o son grupales por eso invitas al grupo las dos cosas las tanto personalizadas para para el que quiera aprender golf y y al que quiera mejorar su juego y las clases grupales a lo mejor el grupal te digo por el hecho de que hay algunos que no se animan solo entonces digo bueno buscan un cómplice de un amigo o de la novia del del matrimonio y aprenden juntos entonces lo hacemos algo más grupal algo que más lindo estar al aire libre en este hermoso lugar y divertirse con amigos bueno dijiste que no hay edad y no hay género ¿se necesita equipo para jugar al golf? no en absoluto acá le brindamos absolutamente todo pelotas los palos no hace falta comprarse ni ropa no le hace falta comprar ni palo ni pelotas nada simplemente las ganas de venir y participar y conocer lo que es el deporte cada uno después está si le gusta o no le gusta pero por lo menos que se den la oportunidad de conocerlo bien ¿qué beneficios trajo a tu vida como recomendables para tener en cuenta para la gente que está mirando esta nota y que nunca practicó todavía el deporte ¿en qué en cuál es el camino que ingresan? digamos ¿qué beneficios puede traerles a corto y a largo plazo practicar golf? hay muchísimos beneficios por ejemplo hay personas hay cardiólogas y hay médicos que recomiendan el deporte por el hecho de que al salir a caminar en el golf te olvidás absolutamente de todo como una desconexión tal cual entonces al desconectarte te olvidás de que estás caminando compartiste reís con los amigos entonces pasa el tiempo y no te das cuenta de lo que caminaste entonces después salís y te fijaste y caminaste entre 8 a 12 kilómetros en 4 horas que se te pasaron pero rapidísimo y sin embargo hiciste aeróbico caminaste o sea tenés muchísimos beneficios la salud es terapéutico digamos es muy terapéutico esto bueno entonces están invitados de todos los de todos los géneros todas las edades no hay límite de edad no hay acá una condición no tienen que ser hombres necesariamente hemos estado en un torneo recientemente un torneo que organizó la federación y vimos como algunas mujeres habían sido las anfitrionas de ese torneo es decir que las mujeres aunque no sea por ahí la imagen más encarnada en representación del golf las mujeres también juegan también practican golf las mujeres también es más las mujeres pueden venirse con el grupo de amigas es más las mamás vienen las dejan a los hijos a hacer la escuelita que practiquen y además las mamás también salen a jugar que salen los grupos de amigas las que ya están jubiladas también que vengan a participar porque es lindo es bueno es lindo el deporte bueno una convocatoria amplia ya saben estamos todos invitados a aprender golf con Darío en el club de campo se vino desde Córdoba un profesional profesor se vino a quedar entre nosotros para que el golf se fomente y que se profesionalice se perfeccione en este lugar recordanos vías de contacto como puede ser la gente de aquí en más para contactarse con vos horarios o de qué manera ya pueden comenzar se pueden acercar acá directamente para coordinar los horarios en el club de campo o al teléfono que también se pueden mandar un whatsapp al 03521 47 49 62 y si no a modo personal tal cual bueno muchísimas gracias Darío muchos éxitos y ojalá que este deporte se vuelva más popular porque es un deporte que no tiene que ser considerado un deporte lejano o no accesible todo lo contrario exacto antes antes sí te digo que era de la elite que solamente algunos lo podían jugar pero hoy en día y por hoy tranquilamente se ha hecho totalmente popular algo que es algo económico algo barato si vos ponés a comprar un deporte con otro es más te sale más barato jugar al golf que jugar a otra cosa y acá te beneficia muchísimo la salud así que sí la verdad que muy lindo es este deporte muchas gracias a vos Ana y bueno muchas gracias por la bienvenida y saludos a toda la gente de la zona cerramos el tercer bloque de nuestra edición de día miércoles no te vayas que ya volvemos con buena música e informes de color antes de despedirnos no te vayas 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 Gracias.